Hola, ¿cómo están? Soy María Elena Blanco. Les hablo desde un pueblo costero del litoral central de Chile, frente al Océano Pacífico, donde estoy pasando el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Me gustaría leerles algunos de mis poemas y empezaré por dos poemas de mi primer poemario, publicado en 1990, Posesión por Pérdida, publicado en Chile y en España, en Sevilla, simultáneamente. El primer poema es Sumérgeme, arena del olvido, dedicado al poeta valenciano Jaime Siles. Sumérgeme, arena del olvido, al manantial del sentimiento ileso. Aflore el entusiasmo amordazado desde su densidad de transparencia. Vuelve el eteo extenso de vacío, perfilado en memoria inmaculada. Una tangencia de hoja y nervadura, un solo filo al aire, un solo aire. Báñame en tu luz auroral, recuerdo. Quimera alzada de la noche, sueña. Y ahora les leeré un poema titulado Interrogación de las Hébridas. Después de gravitar sobre olas y más olas y constelaciones marinas, arácnidas nocturnas de ignorado fulgor, traté de comprender con la mirada la tenue geografía, la enigmática hilación de la noche esparcida de medusas impugnando el vacío. Preguntéles hacia qué otro horizonte se tendían cual redes, si eran correspondidas por alguna ribera o hallaban su placer a la deriva, derivando una íntima finalidad de la herrancia, una alegría dispersa, gratuita. Impelida por el brote de alas, alada por un viento cisalpino oriental, quise estimar su paralaje, abrazar su perímetro, bucear en todo el ámbito de esa fascinación, marearme en los confines de la imagen. ¿Cómo decir que me prendí de aquella floración de algas, que algo en su trémula eclosión, en su obstinado brillo, fue develando una figura afín en la memoria, se calcó luminoso sobre el cuerpo, vino a ser la materia de un reencuentro? Pasaré ahora al libro Alquímica Memoria, que es un libro de vocaciones de mi infancia y adolescencia en Cuba, en La Habana. Miembros de mi familia, recuerdos. Escrito después de mi primer viaje a Cuba, tras casi 30 años de no estar en mi país. Y de este libro les leeré un poema de la serie Habaneras, Habaneras 2. El sillón, el luto eterno, la risa, las uñas metidas en la tierra o el fango, señora de traspatio y gallinas, señora del jardín. O en la alquimia de una gastronomía acuosa, sopa de arroz, sopa de pescado, pastosa, tamal en cazuela, harina de maíz, untuosa, buñuelos, torrejas, quimbombó, grasosa, frituritas de todo, bacalao o yuca. O crujiente, merengues, mariquitas, chicharrones de viento. O pulcra, entre madejas e hilos, obra de tejido o bordado, canastilla o crochet. Y antes, entre cuadernos, dedos aún no deformes jugando con las letras en el alba distante del siglo. De unas vidas, Dominica, Ernestina y cuantas otras cuyo nombre ya olvido. De esta propia vida, conformando las sílabas ajenas, estas sílabas que por siempre habrán nacido de ella. U otras, las del arrullo, las de la adivinanza, las del canto a la antigua con voz de gallo. Martino debió de morir. Entona una maestra joven que cabalga las diez leguas a Alquizar por una guardarraya a la luz de la aurora. Uberri, maurania, mariposa silvestre cubana. Voy a pasar ahora a otro libro titulado Mitologías, homenaje a Mata. Es un homenaje al pintor chileno Roberto Mata. Los poemas se inspiran en cuadros de Mata, aunque no son descriptivos de esos cuadros, sino que las imágenes del cuadro actúan como trampolín para la escritura poética. Duelo de la inteligencia y el azar. Es un título de un cuadro de Mata, solo que él le ponía títulos en francés a sus obras. Esta es la traducción. Y lleva un epígrafe de Mallarmé que dice, todo pensamiento emite un golpe de dados. Duelo de la inteligencia y el azar. Puntos rojos y negros, sede de la combinatoria del guarismo culpable o salvador. No precisan más que el fondo de un cono blanquecino, el ínfimo impulso inicial de una espiral para dar las reglas del juego a lo creado. Frente al ramalazo del pensamiento, trazo gestual de la conciencia, parche arborescente de intencionalidad dispersa, vagabunda, arrestada por la urgencia de una antigua pulsión o cualquier contemporáneo golpe de dados. Así en la vida como en la escripintura. Dispara, disparo, disparate, deriva cartográfica en telos, texto, telas, prospección ilusoria de nuestra laberíntica, impresionable materia gris. Voy a pasar ahora a un libro titulado Danubio Mediterráneo Mittelmeer Donau. Es un libro bilingüe español-alemán publicado en Viena en 2005, en Viena, ciudad en la que he vivido muchísimos años y donde todavía vivo parte del tiempo. Y este libro se divide en dos partes, Danubio y Mediterráneo, que son los dos ámbitos europeos con los que más me identifico. Voy a leer primero un poema titulado Poema de amor, en que se hacen muchas alusiones a algunos de mis escritores poetas favoritos. Poema de amor Contigo protagonizar mis versos más queridos. Por ejemplo, sentir cual pez mis pies entre tus manos holgando en el balcón de Baudelaire. O atisbar tu mirada de hielo cincelada en Nevermore por Verlaine. Y después de la tormenta, del brazo pisar quedos la nieve en nuestro parque vienes, haciéndola crujir como el suave caminar de la noche. Fingirme otra imaginándote otro, tú que yo hubiese amado y tú que lo sabías. Inevitablemente, aún y siempre, Baudelaire. O en Nerval, presentirte tenebroso, viudo y desconsolado, y por añadidura príncipe de abolidas lides. Decadente o romántico, malarmé fulminado de azur. O la forgue, hipocondrio en estado creciente o menguante, imitando la luna. O colmo de placer, desnudo sublimar el polvo de Quevedo y yacer confundidos. Tú, poeta, yo, lisis, saboreando la ceniza de fénices. Quincunce, quinta esencia, quiasma, vivir vicariamente en ti las cien mejores poesías de la lengua. Luego leeré un poema de este mismo libro ubicado y ambientado en Francia, que se titula En el cementerio de Mirmand. Mirmand es un pueblo, un pueblecito francés. En el cementerio en ruinas de Mirmand, a la vera de la iglesia románica de la Santa Fe, tuvisteis un día fresco y velado vuestro almuerzo sobre la hierba. A la luz de los cuadros famosos sobre el tópico, el artista y su musa se placen en los goces de la naturaleza y el amor, habiendo degustado frugalmente los frutos y vinos del país. No se permite fuego, todo ha de consumirse. Los restos de anteriores festines deberán acarrearse sin piedad por el globo hasta que hagan mella en la carne o el papel. Oh caballero, oh señora, recordad con dulzura aquellas brisnas que temblaron al son de vuestro abrazo y el camino de piedra que os tenían de parado. Y conservad intacto el cosquilleo de los escarabajos de Mirmand. Y para terminar con este libro, voy a leerles un poema ambientado en Venecia. Observados en Venecia por Mary McCarthy. Lleva un epígrafe de Mary McCarthy que dice, la mente racionalista siempre ha tenido sus dudas sobre Venecia. Como una escritura invisible alzada contra el fuego con natural a la feniche, vamos leyendo las leyes de este nuevo juego. Primera conclusión, nos hemos equivocado de ciudad. La serenísima es impaciente con los enamorados, prefiere la aventura, los golpes de teatro, la espejiante apariencia de la seducción. Amantes que se persiguen y rehuyen, incendios y saqueos del alma. Byron ardiendo en vida, Casanova virtuoso desfalcando al tiempo. Pero tal vez sea esa también una quimera y es otra la ciudad que se evade tras los patios cerrados, las rendijas. La ciudad que encandila nos repele y repliega a los amplios brocados de los cortinajes, al fino lino egipcio de las sábanas. El lecho oscuro y fresco nos promete una pasión callada y un despertar acorde con la otra Venecia, la fija, la expectante. La del asombro sostenido y la mirada al bies, la que indaga más allá de la pátina del tacto y hurga bajo la piel. La del idilio pleno de presentimientos, esa que se desnuda en las telas de Giorgione y comparece aquí, ante la duda, el horror al vacío. Conclusión segunda. Esa es la vuestra. Ahora les leeré un poema de un libro titulado El amor incontable, publicado en Madrid en 2008. Es un poema dedicado al poeta mexicano David Huerta que se titula Diálogo a distancia sobre la segunda persona. Uno. ¿Quién soy tú? ¿Quién eres yo? Tú, yo, tú, yo, tú. Exceso y majestad, dices. No será indigencia de nuestra condición pequeña, desnuda en su deriva ciega. Lenguaje es comodín supletorio y sus doncellas gramática y sintaxis, tapones que detienen la sangría del ser. Y eso si es que alcanzamos a brillar unos instantes de luz negra. La segunda persona no es menos quimera que la primera. Tropos aleatorios intercambiables. Lo arcaico sí es la voz, aquel primer vaído humano o el segundo, el proferir poético. El que se dice balbuceo, onomatopeya o soplo que no queda en los libros. Que nos cae del cielo en forma blanca, líquida o dura. Granizo, agua lustral. Dos. El otro, el otro. Yo es otro, dijo el joven poeta que desertó al desierto. El otro, el mismo, dijo el poeta ciego que soñó haber muerto coronel peleando en la pampa. Lo otro, el otro, dijo el analista del lenguaje, príncipe de la alteridad. Tú, empero, dices ese tú que recibe tu abrazo y oye tu palabra en su piel. Tú, vulnerable como yo. Tú, blanco de tu amor y de tu ira. Ese que se mira y te toca, irreductible a teoría o teorema. La segunda persona, así apropiada o apropiable, predadora, posesiva o pocesa, domadora y domesticable, tuya, mía. Con o sin suerte, somos o hemos sido una vez la segunda persona de algún yo narcisista. Tres. Las personas del verbo se disfrazan y juegan a las sillas musicales. El que fue a Sevilla perdió la cabeza y ya no será más el mismo, aunque vista el propio pronombre. Ausente de todo ramo y, por tanto, eternamente reubicable, la flor de Malarmé fue la ideal persona de su verbo, invisible, acomodaticia. Cuatro. A cada cual su segunda persona, la que ha creado para sí, no necesariamente la que se merece. ¿Quién? Y pasaré ahora al libro que he publicado más recientemente, poemario, que he publicado más recientemente en 2015, Sobresalto al vacío, publicado en Santiago de Chile. Y de este libro les leeré tres poemas para terminar. El primero es un poema ambientado en la India, en la ciudad de Cayurajo, donde hay unos templos eróticos muy famosos. Y también lleva un epígrafe de la Dama del Unicornio, que está en un tapiz del siglo XV, que está en el Museo de Cluny, en París. Libradas a su placer, Cayurajo. ¿Qué mujer no se ha sacado una espina del pie y arqueádose, desnuda o bajo veladuras y avalorios, en el amor o el baile, o simplemente al pintarse los ojos frente a un espejo bajo? Pero estamos en el siglo X, y Gemabati ha sido violada por un dios. Da luz a un príncipe en medio de un bosquecillo alto de palmeras de dátiles. Manda erigir la arquitectura del deseo. En el XV, otra dama guarda el cuerpo con llave de terciopelo rojo y secreta su pasión muda por los cinco orificios en un huerto florido. Y estas hembras duras sobre islas airosas semejan a las chicas del siglo XXI con sus tangas y tetas de silicona. O bien, son la dama y soy yo, transidas de un disfrute heráldico. Como sobre la alfombra de índigo, la escena es exterior y el enigma está adentro, visible solo con el ojo de atrás, en el hueco febril del templo forrado en piedra o piel. Libradas a su placer, las espontáneas reunidas en ese tiempo de arenisca dan un sobresalto al vacío. Y por último, voy a leer dos poemas más. Uno titulado Dísticos griegos, 500 a.C. a 2005 d.C. Es un poema ambientado en Grecia, en los templos griegos. Uno, templo de Atenea Niké. En el umbral del propileo abierta a nuestros pies, la mariposa negra, un guiño a la belleza frágil frente a tanta piedra. Naranja y negra mariposa indemne, como anunciándonos que la piedra también, hasta el mármol pentélico, caerá. Templo de Poseidón. Al fin, así las velas blancas se alzan sobre el mar, duras y flacas entre el viento y el azote del sol, forjando el preciosismo de la sangre en amatista línea. Y el díptico zafiro encierra la cristalizada estela de Egeo en su gran salto de ópalo. Templo de Afea. Dórica desapareció en la colina peinada de pinares extintos, y una redesilla pistacho tierno suple en levedad la carga de columnas reacias un lecho de virgen ninfa a desvelar. Todas allí de Atenas eternizando envidia y afea, más y más bella en su invisibilidad. Pórtico de las Cariátides. La fácil fórmula de la dicha sobre una taza roja en la terraza recoleta de una taberna en que se ofrece chocolate vienés, mantela cuadros, flores verdes, claro de bosque, oscuro peso del ocio, en la falda del Partenón, con él. Y por último, un poema cortito dedicado a la poeta estadounidense Ann Waldman. Campos reversibles. En el espejo a plena luz, una mujer se ve entriplicado, la que presta su cabello al peinado, la que la peina, la que empuña el espejo, enjollada, vestida de color, protegida por la escena soleada. Mirándose al espejo en lo hondo de la noche, una mujer ve su ausencia y la vela que alumbrará su lecho de muerte. Sin joyas, sin el corsé apretado o la enagua de encaje. En el claro oscuro, ya ha perdido su mitad inferior. Sentada en su penumbra, su pelo negro pronto consumará el resto. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer estar con ustedes este ratito. Y muchísimas gracias a Juan Carlos Recio por esta maravillosa iniciativa de la Biblioteca Visual de Autores Cubanos. Les mando a todos un cariñoso saludo desde Chile. La Biblioteca Visual de Autores Cubanos.